Español, Deutsch, Inglés Últimamente he estado viendo un montón de videos sobre profecía bíblica, Siria, Israel, Tercera Guerra Mundial, Marca de la Bestia, Tribulación, Apocalipsis, Revelación y Visión del Fin del Tiempo. In der letzten Zeit habe ich gerade eine Menge Videos über biblische Prophetie, Syrien, Israel, Dritter Weltkrieg, Marca de la Bestia, Tribulación, Apocalipsis, Offenbarung und Vision von der Endzeit gesehen. Lately I've been watching a lot of videos about Bible prophecy, Syria, Israel, World War III, Marca de la Bestia, Jubilación, Apocalipsis, Revelación y End Time Vision. Y pronto voy a contaros mi propia opinión al respeto. Y pronto voy a contaros mi propia opinión al respeto. Me quedé especialmente impresionado por el video The Coming Tribulation. El link está ahí. Ich war vor allem von dem video The Coming Tribulation beeindruckt. Siendo honesto, no se puede conseguir un montón de amigos, probablemente. Pero siempre vas a conseguir los correctos. John Lennon Mit Ehrlichkeit wird man wohl nicht viele Freunde gewinnen. Aber es wird dir immer die richtigen bringen. John Lennon Being honest may not get you a lot of friends, but it will always get you the right ones. John Lennon El texto en la imagen con el gato es el siguiente. A veces finjo ser normal. Pero entonces se vuelve aburrido, así que vuelvo a ser yo. Der text auf dem Bild mit der Katze ist folgender. Manchmal mache ich so, als wenn ich normal wäre. Aber dann wird es mir langweilig, sodass ich wieder ich bin. The text on the picture with the cat is the following. Sometimes I pretend to be normal. But then it gets boring, so I get back to being me. Por eso abrí un segundo canal en YouTube. Deshalb habe ich einen zweiten Kanal auf YouTube eröffnet. That's why I opened a second channel on YouTube. En mi segundo canal en YouTube son videos que son demasiado eróticos o polémicos para mi canal principal. Y es sobretodo en inglés. Una razón más para aprender inglés. El link se puede ver aquí. En mi segundo canal en YouTube. YouTube son videos que son demasiado eróticos o polémicos para mi main canal. Y es principalmente en inglés. Así que es más fácil de aprender inglés. By the way, I'm looking for people who speak Portuguese, Brazilian preferably, and who are interested in video production anywhere in the world over internet. You can copy and remix this video, but don't forget to mention me using hashtag VanosEnigmaIsland or EnigmaIsland on Twitter. Please don't forget to hit the like and subscribe button and share it with your friends. And share it with your friends.